Aquí es. Este es el lugar que me dijo Marco. ¿Adónde vas? ¿No estás viendo que está cerrado? ¿A quién nos vamos a quedar hasta que aparezca el chamaco? Pues, tú estás cerrado hasta mañana, güey. No, hombre, qué brillante eres. No sé en qué momento dejé mi perro y me los traje a ustedes dos. Espérate. Acuérdate que también necesitamos a la mamá. Deja que nos lleve con ella. Agárrenlo. ¡Apárate, cabrón! ¡Apárate, piquita, Paco! ¡Apárate! ¡Apárate, cabrón! ¡Apárate, cabrón! ¡Apárate, cabrón! ¡Apárate, cabrón! ¿Qué te pasa, cabrón? ¿Qué te pasa? ¡Se va! ¡Se va! ¿Estás bien, cabrón? ¡Ah! 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 ¿Y ahora qué le voy a decir a Tiago? ¡Eh! ¿Qué? ¡Ah! Es un pueblo chico, no de estar lejos. Pues vas y me lo encuentras. Vamos a buscar en los hoteles, güey, ¿cuántos puede haber? Los que haya. Vas, me investigas para agarrarlo. Está bueno. Nomás hay que agarrarlo antes de que le diga a su jefa que lo estamos buscando. ¡Qué inteligente eres, cabrón! ¿De acuerdo a esa madre? No me digas lo que tengo que hacer. Buenas tardes, señorita. Buenas, buenas tardes. Estamos averiguando si está aquí hospedada la señora Rubí Ramos. A ver... Rubí Ramos, ¿verdad? Sí, aquí está. Se registró hace unos días con su hija. Gracias. Oiga, no, pero tengo que anunciarlo. No se preocupe, nosotros la buscamos. Mire, señorita, déjeme hacer mi trabajo, ¿eh? Agachadita, así se ve más bonita. Vas. ¿Está mi mamá en el cuarto? No, no lo sé. Ya. ¿Dónde estás? ¿Eh? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas a pegar? No, no, no. No, no. No, no, no amén. ¿Me mataste, idiota? ¡Eso loca! ¡Me quise agarrar! ¡Se me disparó el arma! ¿Y qué? ¿Y eso le vamos a decir al patrón? ¿Y qué? Pero sí te va a cargar Arteaga, güey. Lo único que los puede salvar ahorita es el chamaco. ¿Dónde está el chamaco? ¿Dónde? ¡Ada! Deja de estar gritando. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¡Ah! Ella, Rosario, lléname la consentida del patrón. Así es que no te cuidas o te cuadras porque esto se acabó.